por favor. Démosle la bienvenida al doctor Alfonso Zambrano Pasquel, profesor de política criminal, con él vamos a hablar los próximos minutos sobre la inseguridad en el Ecuador, y preguntaremos si hay respuestas concretas o no al tema de inseguridad. Doctor, buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, apreciado Jaime, muy buenos días, gracias por la oportunidad de conversar sobre este tema crucial en la historia que en este momento vive el país que el país está inmerso en un baño de sangre, esto es una realidad. Pero. Doctor. No hay ningún problema. Pero no puedo dejar de preguntarle sobre lo que está pasando en este momento antes de entrar con el tema, rapidito aunque sea, sobre lo que ha pasado esta madrugada en un operativo denominado metástasis, de acuerdo a lo que dice fiscalía que así lo ha denominado, este ha sido detenido el presidente del consejo de la judicatura, jueces, un ex director de rehabilitación, la madrugada de este día jueves. ¿Qué criterio tiene usted, doctor, sobre esto que está haciendo fiscalía? Mire, para empezar, ese es el trabajo de la fiscalía. En segundo lugar, no estoy tan seguro si han detenido o no al doctor Wilmer Terán. Ese dato no lo tengo confirmado. Pero primero hay que cuidado, la fiscalía nos está echando otra distracción, como ocurrió imputándolo al señor Danilo Carrera, que para muchos es desafecto, pero si usted mira los procesos, cómo unifican León de Troya y el caso Encuentro, el gran padrino, para provocar un gran recurso mediático y el loafer se pone de moda. Entonces, yo tengo mi reserva porque la fiscalía en los últimos tiempos se dedica a propiciar a un gran escándalo público y por lo demás hay que tener presente que el derecho a la defensa es una garantía inviolable. Que las citas lo torteran, aparecen abogados, aparecen jueces, aparecen personas del consejo de la judicatura, de la fiscalía del Guayas, un ex general de la policía que estuvo vinculado al Sniper. Mire, Jaime, yo prefiero sobre eso opinar con conocimiento suficiente porque ya hay pésimos precedentes de la mala actuación de la fiscalía general del estado, que es claro, hoy además es una manera de distraer la atención frente al problema de la inseguridad. Entonces, yo sobre eso prefiero tomar respiro, mirarlo, mirar el caso porque la imputación de cargos que tiene que hacer la fiscalía tiene que tener el control de un juez de garantías penales. Porque la fiscalía aquí simplemente porque la fiscalía formula cargos. Habría que ver si los cargos están o no debidamente fundamentados. Pero lamentablemente en Ecuador se afecta el derecho a la seguridad jurídica, a la tutela judicial efectiva, al debido proceso, a la inviolabilidad del derecho a la defensa, cuando se hace primero un escándalo, ¿no? Y luego se va a formular cargo. Fíjese usted que la investigación tiene el carácter de ser reservada. Para todo, menos para la fiscalía. La fiscalía es un escándalo antes de haber formulado cargo. Por eso prefiero opinar, cuando tenga conocimiento Jaime, de los cargos que se están imputando. Y ojalá no sea otro caso como el que ya se dio, incluso en el caso Soborno, como es un caso más viejo, pero un caso reciente contra Damiro Carrera. Así que yo tengo reservas sobre el tema. ¿Podría ser una cortina de humo, doctor, respecto al consejo, al concurso de jueces que está llevando a cabo la el Consejo de la Judicatura también? Podría ser, pero además, yo coyunturalmente aprecio es que en el mar de sangre que vive el país, la fiscalía corre al ejecutivo a pedirle protección, ayuda, que ya quieren matar a media humanidad. Cuidado. Cuidado nos hecha la fiscalía, un nuevo loafer, para incluso distraer la atención. Yo prefiero por eso, Jaime, no digo más nada hasta que no conozca más del tema. Vamos con el tema de la inseguridad que vive el Ecuador. Doctor, justamente estaba hablando y pusimos un reportaje que hizo Teleamazonas en Santa Elena. La Universidad Península de Santa Elena tiene que volver a la virtualidad como en la época de la pandemia, porque la pandemia continúa, pero esta vez la vacuna continúa. Vacunan a los estudiantes, a los profesores de la Universidad de Santa Elena y a sus autoridades, y se han visto en la obligación de ir a la virtualidad. ¿Qué está pasando en el Ecuador, doctor? A ver, mire, Jaime, voy a hacer como yo digo en el momento que yo también subí la información de ustedes, yo dije, hay que ser crítico constructivo. Y voy a poner las líneas en el lugar que corresponde. Para empezar, conozco muy bien a la doctora Mónica Palencia, profesora, porque es profesora también en la universidad, incluso fue mi alumna en la Universidad Católica. Ella estudió en México, estudió en Ecuador, en Colombia, estudió en España. O sea, es una profesional altamente calificada, incluso con especialidad en temas de derecho penal económico. Como también conozco a Lionel Calderón Tello, el viceministro de Justicia, perdón, el viceministro de Gobierno, que también es mi discípulo. Y ambos somos miembros fundadores de número de la Academia Ecuatoriana de Ciencias Penales y Criminológicas, en la que también forma parte. José Lagasca, López Domínguez, el flamante embajador en Naciones Unidas. Los conozco, son mis amigos, les guardo muchísimo aprecio, pero como yo digo, hay que ser crítico constructivo. A ver, un plan de seguridad, y eso tiene que hacerle comprender al presidente Novoa, tiene que tener primero propuestas concretas, fines que se estructuren, que se planifiquen. Primero, en segundo lugar, ese plan para conseguir esas metas, que tienen que estar definidas previamente, ¿cuánto va a costar ese plan? Y por otro lado, ¿de dónde va a salir el recurso? Y otro agregado, ¿en qué tiempo se va a hacer efectivo el plan? ¿Por qué le digo algo? El plan Fénix estuvo bien para la campaña publicitaria, y tienen que decirle al señor presidente, y Daniel López con todo el respeto, porque todos deseamos lo mejor para el país. Pero si está pensando en marcasas para después de siete meses, cuando el país es un océano de sangre, ya no es un marco. Cuando he escuchado incluso, y yo le escribí porque tengo la confianza para hacerlo, con el aprecio que le tengo a la doctora Mónica Palencia, esto de cárceles de hiper máxima seguridad para 35 personas, construir que van a venir la próxima semana, los expertos que lo asesoraron a Bukele. ¿Y en qué tiempo se van a hacer y cuánto cuestan? 35 personas en una cárcel de máxima seguridad, y yo le dije ayer y hoy ratifico. La Roca de Guayaquil es una cárcel de máxima seguridad construida en administración del alcalde Jaime Nebote. Se la cuestionó por el nivel de seguridad impenetrable que tiene, donde los presos están aislados unicelularmente, y apenas una hora al día reciben algo de luz. Donde no hay comunicación satelital posible, tan segura es la Roca, que tiene capacidad para 150 presos, que son suficientes, no son ni tanto los líderes de las organizaciones que están identificadas en el país. Ya vamos a ir entrando, pero mire, la Roca tiene capacidad para 150. Tan segura es y tan buena es que volaron el techo con un dron para inhabilitarla, pero eso es fácil habilitarla, en dos semanas debe estar habilitada. Es decir, seis, cuatro, dos cárceles de máxima seguridad y cuatro de, más de mínima para 35 personas cada una. Mire, no hay tiempo para eso. Ese es el punto. No hay tiempo. El plan FENI debe estar bien, asumo que fue bien asesorado, pero incluso se dijo, a ver, estamos esperando 200 millones de dólares del gobierno de Estados Unidos. Se pasa el platillo. Yo no sé realmente si ese dinero vaya a llegar. Mire, el presidente Biden acaba de ofrecer a Ucrania, el presidente Biden, él, 200 millones de dólares. El presidente de Ucrania, que ha recibido Ucrania en la guerra contra Rusia, que es difícil que la gane. Ya ha recibido 100 mil millones de dólares el Estado americano y está pidiendo 70 mil millones de dólares más, que probablemente no se lo dan. Yo no sé realmente si esos 200 millones vayan a llegar. O sea, el tema es hoy, hoy y hoy. Es decir, no hay vuelta que dar. Ahora, miren, yo he escuchado con detenimiento, incluso, tanto la primera intervención que le hace, y menciono con nombre y apellido, Carlos Vera, a la ministra. Fueron enunciados, vamos, vamos y vamos. Ayer también pasó lo mismo en Epovisa, pero, pero es un tema interesantísimo, porque, a ver, vamos a esperar la inteligencia norteamericana, perdónenme, hay inteligencia en el país, hay inteligencia policial, inteligencia militar, hay inteligencia naval. No, no, no vamos a decir que no hay inteligencia. ¿Cómo es posible que la policía, después del asesinato perverso a los cuatro niños, diga que ya están identificados los precarios? La policía sabe dónde viven. Lo mismo ha pasado en el cerro Las Cabras Estrán. Cuando entra el ejército, pero hace una entrada relámpago, ya los delincuentes han recibido información, porque ese es un tema, anoche lo dijo el general Mantilla, tienen que depurar, no lo digo yo, lo dijo el general Mantilla, que fue comandante, tienen que depurarse los mandos policiales porque se filtra la información, antes de los operativos antelincuenciales, antes de los operativos de droga, y el tema de de Santa Elena, yo conversé con el alcalde y menciono, Pancho Tamariz, y le dije ustedes tienen que crear un plan de seguridad provincial, los los tres municipios, sí, claro, con la prefectura, porque hay suficiente, allá está la fuerza aérea, la fuerza naval, la fuerza militar, la fuerza policial, y hay, ¿de dónde sale la droga? Sale por Anconcito, y cuando no quisieron, los pescadores mataron a tres, sale por Santa Rosa, sale por Chanduy, hay narcopistas en la zona de Chanduy, hay dos campos de entrenamiento de sicarios, de allí, no han hecho absolutamente nada, en el tema de seguridad. Buenos días, doctor, Alfonso Sombrano Pazquel, Gustavo Jiménez le saluda. Precisamente ante esta, este análisis que usted está haciendo, la soberanía del Estado ecuatoriano está siendo afectada por el narcoterrorismo. Le pregunto, ¿por qué las Fuerzas Armadas no toman ya el control de esta situación? Yo pienso que tiene que haber la decisión política enérgica del presidente de la República. Con una situación que yo ya he planteado, si los mandos policiales y los mandos militares no funcionan, yo dije un momento, 60 días, ante la emergencia, 30 días, no hay resultado, los mandos tienen que ser cambiados. Simple y sencillo, miren, se deben estructurar, hay que trabajar con lo que hay, pero recién se convoca a la señora, no sé quién es, debe tener muchos méritos, nombrada para el control del puerto de Guayaquil para las aduanas. ¿Por qué la comunidad europea está molesta y contrariada? Porque el 80% de la cocaína proviene del puerto de Guayaquil. El 80% de la cocaína que llega a Europa. El puerto de Guayaquil es la puerta hidratoria para la entrada de las armas. La semana pasada entraron armas, ¿verdad? En unas motos acuáticas que vienen de California, seguramente son contaminadas en alta mar. Y además, es la puerta hidratoria de salida para la cocaína. 200 toneladas pueden ser el 20% de la droga que se fue. Se han ido miles de toneladas de cocaína por Ecuador y los carteles están pagando a quienes ayudan en el Ecuador con droga. Se quedan entre 50 o 60 toneladas de cocaína por año, aumenta el consumo, aumenta la guerra territorial y sobre esto. El coronel Pazmiño, algunos no lo quieren, lo vinculan a la CIA, a mí no me importa con quién esté vinculado, pero sabe de inteligencia. Y él tiene, porque es su equipo de trabajo, determinado lo que llaman los santuarios. Los santuarios son aquellos lugares que tienen autonomía de gobierno, así como la corte, la Comisión Interamericana dijo en marzo del año pasado que la cárcel ecuatoriana está autogobernada. También dice, hay autogobierno en los santuarios, no entra la policía y cuando va a entrar ya reciben el aviso. Y él mencionó, si queda 40, 28 incluso, la policía conoce dónde están los santuarios. No, claro que no conoce. ¿Y por qué no ingresa? Y usted, usted hizo una pregunta y yo se la respondo. Mire, no se necesita estado de decisión que se declare, porque el 158 de la Constitución dice que es tarea de la Fuerza Armada. Perfecto. No de la policía. Si es defender la soberanía del Estado ecuatoriano, que en este momento está cometida por el narcoterrorismo y la delincuencia organizada. Doctor. Mire. Pero usted ha dicho hace un momento que las fronteras marítimas prácticamente están abandonadas. ¿Qué pasa con las fuerzas marítimas en este país? Tan cierto es que el embajador de la comunidad europea ha dicho, y ayer escuché a la señora ministra que dice que se retoma la idea de una ayuda que no es económica. Ofrecen pertrechos navales para el control marítimo y el control aéreo se lo puede hacer con el apoyo de la fuerza aérea con drones. Hoy día no tiene ni siquiera que volar un avión, sino utilizar un dron de buena tecnología. No hay un plan de política criminal. La política criminal es parte de la política del Estado. Mire, y sobre esto incluso, esta es una de mis publicaciones que se refiere al tema de política criminal, droga, etcétera, delincuencia organizada, que está publicada en 2022. Incluso lo conoce bien la ministra y lo conoce bien el viceministro del Interior. Donde hay, mire, a ver, en la península donde sale la droga, ahí está la marina en Salinas, o sea, la marina no tiene barco. Reciben información, en Manta sale droga. Y claro, ¿qué pasa? Va a contaminar la carga porque hay una empresa muy importante que se está yendo de Guayaquil a Pozorja. Porque Pozorja, ese puerto muy moderno, tiene un control 100% de escanear la carga, pero en territorio. ¿Dónde se contamina la carga? En Altamar. Que hay ineficiencia operativa y la inteligencia naval, o sea, mire, compren embarcaciones pequeñas, livianas, no hay armas. Mire, el plan FENE déjelo para algún día. Yo veo muy remoto, pero con lo que tiene, tiene que actuar. La policía tiene cuerpo de élite, tiene que formar una unidad con el GALA o con el GILA, donde hay francotiradores que pueden utilizar armas de alto alcance. No hay planificación, no hay una política criminal porque no hay la decisión de implementarla. Ese es el punto clave. Doctor, usted acaba de decir algo hace un momento importantísimo, la ayuda internacional. Vea, yo me acuerdo que en el 2021 vino una comisión europea a ofrecerle al gobierno de LASO toda la ayuda para la lucha contra el narcotráfico. Se hizo toda una una fiesta de medios por el tema. También me acuerdo que una delegación de Alemania estuvo aquí en Ecuador para tratar el tema del del narcotráfico, porque la cantidad de droga que sale de Ecuador para allá, para Europa, para Alemania, es impresionante. Entonces, ¿por qué seguimos? ¿Por qué no acogemos esa ayuda internacional de a este nivel y seguimos? A los pies del gobierno norteamericano que ni sus problemas resuelven. ¿Por qué el gobierno norteamericano tiene que poner la 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 hoja de ruta en todo esto? Uno, la hoja de ruta tiene que poner el de color, pero no la pone. Porque mire, si usted mira Galápagos, tráfico de inmigrantes, ya, ingreso de armas, salida de droga, es tierra de nadie. El país está abandonado a su mala suerte, porque es una mala suerte, 40 muertes violentas por 100 mil habitantes, va a rebasarse la cifra, termina siendo probablemente el país más violento de América por encima de Haití. 455 niños muertos en el año 2023, producto de estas balaceras, de los cuales alrededor de 270 son en Guayaquil. Es decir, Guayaquil está abandonada, lamentablemente a su mala suerte. ¿Por qué? Porque no hay la decisión política de que trabaje la policía y trabaje el ejército. Cuando ingresan a Durán, no es ingresar un momento, perdóname, a la cárcel, a la cárcel ingresan 2.000 efectivos militares armados por las panquetas de Ixia, 1.000 policías, se encuentran cuatro rifles viejos, dos pistolas en desuso, algo de droga, como calmante, y se van, y se van. No, tienen que permanecer, tienen que permanecer, igual que las cargas, las cargas de Durán, el lugar donde están las organizaciones conocidas. La policía saca reportes, 12 organizaciones criminales, pero la cifra es para preocuparse. Por ejemplo, se dice que los soneros han llegado a tener hasta 20.000 efectivos en ejército. Dice que pueden haber bajado a 12.000, porque los lobos tienen 8.000. Las dos organizaciones más grandes. Tienen cuántas armas hay en el Ecuador. Porque mire, de dónde se puede comprar armas, es lo que produce la droga. De la droga sale el dinero para las armas. En el Ecuador es registrada aproximadamente 280.000 armas, y se calcula que hay 500.000 armas en el país. O sea, hay una cantidad de más de 200.000 armas que no tienen permiso, que están en manos ilegales. Por eso, el crimen organizado en Ecuador está armado, y muy bien armado. A ver, pero todo esto tiene un financiamiento que lógicamente viene de la droga. La pregunta es, la UAFE, la Unidad de Análisis Financiero y Económica, que recibe miles de reportes de la banca ecuatoriana, mes a mes, de transacciones ilegales, está siendo atendida por la fiscalía, que es la que debería llevar estas denuncias. A ver, entre el año 2022 y 2023, se calcula que la UAFE ha recibido alrededor de 5.000 reportes de operaciones inusuales justificadas que provienen de la banca ecuatoriana. O sea, prima fase podría decirse que la banca está actuando bien, porque está reportando. Mire, de acuerdo con indicadores internacionales, lo que se lava de dinero debe ser entre el 2 y el 5 por ciento. Yo pienso que para Ecuador, con este ineficiente control y falta de operatividad, debe ser no menos de 5.000 millones de dólares por año. A ver, ¿cuánto hay cautado? Porque dijo el exdirector de la UAFE que 285 millones de dólares se han logrado incautar. Sí, señor exdirector, de 5.000 millones de dólares. Ahora, se habla de fortalecer la unidad de análisis financiero porque apenas cuenta con 100 servidores. Ahora, habría que ver cuánto procesa la fiscalía, porque son muy esporádicos, no sé, tres, cuatro o cinco casos que se llega por parte de la fiscalía, que es la titular de la acción penal, a judicializar los casos. Entonces, ¿no se le está dando la atención debida, pues, este, mi estimado doctor? Sin duda que no se le está dando. Por eso, una respuesta importante es que, en esto, no nos gusta lo que diga el embajador, pero en muchos sentidos tiene razón, la extinción de dominio, la extinción de dominio que permite que, sin que exista una sentencia condenatoria, se puedan identificar y se puedan incautar los bienes que provienen de un acto ilícito de corrupción, de delincuencia organizada, y es decirle no a la impunidad. Esa propuesta de ley que estaba bien estructurada, siguiendo el modelo de la UNOC de Naciones Unidas, fue mutilada en el gobierno del presidente Lenín Moreno, porque él hizo menciones parciales. Esa ley sirve para nada, para nada y para nada. Tiene que la ley tiene que ser reformada siguiendo el modelo de UNOC de Naciones Unidas para la extinción de dominio. Esa es una buena herramienta, que no va contra la persona, sino que va contra los bienes mal habidos. Pero, pero herramienta, herramienta, doctor, que ha servido solo para, para lo político. Bueno, en el tema de la, de la persecución, dice usted. Así es. O de la situación. Lamentablemente, esa es parte del UNOC, con eso el país sigue siendo un gran escándalo, a través de el escándalo de todos los días, eso alimenta, distrae la atención, y sobre esto es importantísimo, es que no puede el ejército y la policía, en fuerza de tareas conjuntas, utilizando la inteligencia que ya tiene, olvidémonos del plan Fénix, ejercer control en la frontera norte por donde ingresa la droga por Colombia, y no puede ejercer control en la frontera sur donde ingresan las armas por el Perú, donde hay libre importación de armas. No hay efectivo suficiente para establecer retenes cada 20 o 30 kilómetros con personal que está, tiene que estar de manera permanente en el lugar. No son entradas esporádicas, no, no, no. Tiene que planear este diálogo, un tema interesante. Alguna vez la policía antidroga de Estados Unidos, la DEA, hacía un efectivo trabajo en Ecuador. ¿Por qué? Porque le soplaba la nuca a la policía ecuatoriana, en control de puertos y aeropuertos, y además, en el control de las quemas de la droga. Son cientos de toneladas de cocaína que no sabemos si las cambia con cal, porque no las queman. ¿Cuánto cuestan? Dos hornos. Pida que alguien se los regale. Porque, claro, la cementería nacional tiene que trabajar con sus hornos. No se pueden comprar o conseguir o que les donen, les regalen dos hornos para poder quemar toda la droga que está allí acumulada. Por eso es que el país está sometido a un proceso de inacción total en el tema de un combate al crimen organizado. No necesita el ejército un estado de sección, porque 158 dice que tiene que actuar cuando se afecta a la soberanía nacional. Entonces, ¿qué pasa? No está funcionando. O nadie le hace caso. No hay liderazgo. Mire, el mejor plan a algunos no les gusta. Y yo lo he vuelto a decir porque lo he revisado, lo he escuchado allá en Tokio. No le cuesta nada al Ecuador. Él no va a querer ser ministro de seguridad por una razón, porque él aspira a ser presidente para la elección siguiente y no se quiere quemar. Porque el presidente Lazo nos dejó... Mire, yo ser presidente no voy a haber dado un problema. Pero el presidente Lazo llegó a la perversidad de haberle propuesto a Topi, que sea secretario de seguridad, era un tema en mayo del dos mil veintitrés. Era importantísimo. ¿Qué pasa? Que después por lo... Le soplan la oreja, no lo nombran. Con un plan estructurado que no le cuesta nada al país y solamente ponerlo en marcha. Así es simple y sencillo. Doctor, lamentablemente el tiempo se nos agotó. Pero antes de despedirnos, me gustaría que me dé su opinión sobre el video que salió del Dalo Bucarán, donde él dice que el expresidente Lenín Moreno lo utilizó de manera miserable en el caso de Jorge Glass. ¿Qué criterio merece rápidamente esto? Rápidamente. ¿Por qué Dalo Bucarán se demoró tanto tiempo en denunciarlo? Simple y sencillo, tenía que decirlo, porque ahora nadie le va a creer. Así es. Ah, ya puede ser cierto. Tiene que ser oportuna la información en tiempo real para que no pierda la credibilidad. Doctor, muchísimas gracias. A usted, Jaime, como siempre, penoso y doloroso, pero hay que opinar sobre la realidad del país. Yo le dije a usted propuestas concretas. Tiene que actuar el gobierno con lo que tiene y tiene que actuar desde ya. Cuando ingresan, por ejemplo, a Indurán, el ejército debió quedarse allí. ¿Por qué no crean un retén militar allí? ¿Por qué no crean un retén militar? ¿Por qué? No necesita estado de sección. La constitución ordena que se defienda la soberanía. ¿Por qué no? Porque el ejército no establece asentamientos militares en la zona conflictiva que están identificadas, que es lo que dijo el coronel Pazmiño, que son los santuarios de la delincuencia organizada. Y la policía también puede hacerlo, pero por supuesto que sí, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque simple y llanamente no hay la decisión. La decisión puede haberla, pero los mandos no están haciendo caso, miran para otro lado. No sé si por interés en que fracase el gobierno o por otras causas mucho más graves y mucho más profundas que tendrían que ver con actos de corrupción. Gracias al doctor Alfonso Zambrano Pasquel, justamente conversando sobre la situación de inseguridad que vive el país. Gracias doctor. A ustedes siempre, buenos días.